¿Qué barbaridad me alegro? Está Johanita, que no dejen pa' la chamuca. ¡Saludos a mi hermano Porfirio! Yo me alegro que estoy animando a mi gente. Saludos, no todo es tristeza. Ya saben, hemos ganado mucho en esta lucha. Así que, pobre sapo. Váyanse acomodando para que se rinda mejor. Por favor, Johanita. Me da la madera sequera. Adelante, ánimo, papá. Aficiones. Están así los sapos, ¿eh? Ya vamos a acelerar la victoria luego. ¡Bendiciones! Este año se van porque se van. Y donde la chingada sapo, se les acabó la fiesta. Mariel, va a dar en los climes. ¡Bendiciones! ¡Hombres, mujeres, jóvenes, compatriotas, nicaragüenses, ciudadanos, exiliados en toda Latinoamérica y el mundo. ¡Bendiciones! ¡Saludos! Les saluda su hermano Donar y Azan. Los ríos, ríos, bendiciones. ¡Fran, ríos, ríos, bendiciones! ¡Saludos! ¡Kion, ríos, bendiciones! ¡Mi hermano, saludo! A todos los bandales. Si se me quedó alguno, por favor, discúlpenme. Se me va pasando a veces. Y se me pasó una persona. Así es que la persona que me pasó y no la saludé, por favor, vuelva a pasar de nuevo. O mándenme un comentario. Gracias a todos los nicaragüenses que estamos en la lucha, en contra de la tiranía. La lucha sigue y la patria vive. ¡Viva la contra, jodido! ¡Bendiciones! ¡Saludos! ¡Bendiciones a todos! El examar, bendiciones, Gutiérrez. El examar está activada. Que le agradezco que compartan la transmisión. Vamos a tocar un tema muy importante. Un tema muy importante. Así que llegó el alborotado, dice Cataray. ¡Bendiciones! ¡Saludos! ¡Bendiciones! Compartan la transmisión. Es muy importante el actoestima. Mantenerlo con esa moral. Porque los pericuacos no son quienes nos van a bajar la moral. A los azules y blancos que tenemos. Al tirano lo tenemos por todos lados. Lo tenemos loco. Así que le agradezco a todos mis hermanos que están conectados. Por favor, compartan la transmisión. Quiero felicitar también a... Yo sé que en esta transmisión la van a escuchar. Los senadores que están apoyando. Que te hicieron el grupo Renacer. ¡Bendiciones! ¡Saludos! A los senadores congresistas y republicanos. Que están apoyando para pedir sanciones para el ejército criminal. ¡Bendiciones! ¡Saludos! ¡Bendiciones a todos los hermanos que están haciendo este proyecto tan importante en los Estados Unidos de Norteamérica! ¡Bendiciones a todos los hermanos que están haciendo este proyecto tan importante en los Estados Unidos de Norteamérica! Hay una canción que está de moda ahorita que me gusta mucho. Pero quiero decirles, quiero decirles que hay que continuar con ese mismo amor por Nicaragua. Los presos políticos los necesitan. Las madres diablis los necesitan. Nicaragua todo lo necesita. Todos los hermanos presos que están secuestrados por esta narcodictadura. ¡Daniel Ortega está churreteado! ¡Daniel Ortega está con los calzones en la rodilla! Así que no tienen alternativa. Gracias a todos los hermanos que se conectaron. Bueno, vamos a hablar un poco de un tema muy importante. Les agradezco. Hay que estar animados, pero también hay que tocar temas sobre la situación de Nicaragua. Por el incremento del trabajo, pues estamos tratando de... Estaré siempre tratando de hacer lo imposible. Por estar hablando con el pueblo de Nicaragua, por estarlos animando. No podemos bajar la guardia. Hay que continuar firmes y dignos hasta derrocar la tiranía. La unidad es muy importante. Unidad para derrocar a la dictadura. Hoy quiero presentar... Como todos ustedes han visto en las redes sociales. Anda una lista de posibles candidatos a diputados, a alcaldes, qué sé yo. Y realmente me sorprende por qué esta gente está haciendo candidaturas si todavía no es él. O sea, nadie los ha elegido. Y eso me molesta. Me molesta. ¿Saben por qué? Porque esa es la misma doctrina piricuaca. Definitivamente. Solo Ortega se ha puesto de dedo por Tandes durante todos estos años. Y miren esta lista que están presentando. Miren esta lista es toda la lista que se están repartiendo, según ellos, el pastel. El pastel repartido. Unidad Nacional Azul y Blanco tiene diputados, alcaldes y un desmadre. Un desmadre tienen. Miren aquí está la lista con nombre. Ustedes las tienen, pero yo las imprimí. Imprimí toda la hoja. Yo les voy a decir algo muy importante. Miren. En primer lugar, yo pienso que deberían de tener respeto. Un respeto a los que murieron. Un respeto a los desaparecidos. Un respeto a toda esa lucha de más de 100 mil exiliados en Latinoamérica y el mundo. Solo en Costa Rica hay más de 100 mil exiliados. ¿Me entienden? Yo realmente me sorprende. Yo digo, y así irán a ser. Y así irán a ser las votaciones. Entonces quiere decir que no hay necesidad de votaciones. Porque esta gente se está eligiendo, acto eligiendo, sin que el pueblo se dé cuenta. Y estas son las cosas que no son agradables. Que no son agradables. Ellos tienen que convocar al pueblo. ¿Y se acuerdan cuántas veces se los he venido diciendo yo? Convoquen al pueblo. Para que sea el pueblo el que lo elija. Por favor. Esto es vergonzoso, ¿eh? Esto es vergonzoso. Y la mayoría de los que están aquí, la mayoría de los que están aquí, son sandinistas. La mayoría, MRS. Ya llegó Teremena, mi hermana, bendiciones. La mayoría son MRS. Jaime Chavarría, bendiciones, mi hermano, saludos. Blanch Jack, bendiciones, saludos. Blanch Jack. Blanch Jack, miren. Quiero tocar un punto muy importante y muy delicado. Muy importante y muy delicado. Siempre he dicho, siempre he dicho que es bueno estar organizado. Y es bueno estar preparado para cualquier evento. Ya sea para elecciones. Ya sea para tomársela el pueblo. Para tomarse las calles. Pero empezar a hacer... Córtenme esa llamada, por favor. Miren. Yo siento que ahorita, este 18 de abril, vamos a conmemorar tres años de lucha. No ha salido ni un preso. Están poniendo candidatos, alcaldes. Y esta lista aquí no miente. La sacaron ellos, miren. Ellos la sacaron. No fui yo. Fueron ellos. ¿Verdad? Fueron ellos. ¿Y quiénes están aquí? Puros sandinistas. Puros sandinistas. Ya llegó Lester Armas. Bendiciones. David Rocha. Saludos, mi hermano. Pedro Mendoza. Saludos. Saludos a todos los hermanos que están conectados. Mucho cuidado. Hay algo muy importante que también quiero tocar ese tema. Quiero tocar ese tema. Si el grupo Renacer está haciendo una presión internacional desde los Estados Unidos de Norteamérica, los senadores, los senadores republicanos, Ted Cruz, Marco Rubio, Débora, Marco Díaz, no me acuerdo cuántos son otros más que tienen el programa Renacer para presionar, para sancionar al ejército. Porque ya está declarado de que el ejército está involucrado en corrupción, lavado de dinero, narcotráfico y todo eso. ¿Por qué no esperar hasta mayo? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué están esperando a mayo? ¿Quién está poniendo el plazo de mayo? Díganme ustedes, hermano. ¿Quién está poniendo el plazo de mayo? El plazo de mayo lo está poniendo la OEA. ¿Y quién es la OEA? ¡Cómplice del régimen! Dice que me mira más blanco, dice, dice Luna Vandálica, que me mira más blanco. Me eché cloro hoy. Me gañé con cloro y todo para verme más blanco. Ya digo Marvin. Miren, allí es donde creo que los que estamos activistas en Estados Unidos, los que nos hemos mantenido firmes, tenemos toda la razón. Gracias, señor, por ese momento que nos hemos mantenido aquí firmes. ¿Saben por qué no nos quieren? Porque nosotros no tenemos necesidad ni de vendernos, ni de rendirnos, ni negociar, ni pactar, ni estar en corrupción con estos criminales. Siempre he dicho, tenemos que estar listos para cualquier evento, pero no adelantarse a las cosas que se van a hacer. Hay algo muy importante que ustedes quiero, que ustedes, que ustedes, lo observen. Si el Departamento de Estado de los Estados Unidos, si el Departamento, si el Parlamento Europeo y el Comando Sur de los Estados Unidos ya está presionando a este dictador. Los nicaragüenses no tenemos que darle una oportunidad más a este criminal. Suavecito. No podemos. Porque por eso es que los senadores se enojan con los nicaragüenses. Porque ellos dicen, mientras nosotros estamos presionando, estamos sancionando, vamos a sancionar al ejército, porque viene lluvia de sanciones después de la Semana Santa. ¿Oyeron? Vienen lluvias de sanciones después de la Semana Santa. Bloqueo económico para la dictadura. Sanciones para el ejército. Tenemos que estar preparados, pero no debemos adelantarlo porque los mismos nicaragüenses son los que se van a cagar, ya saben dónde, como hablamos los nicaragüenses. Porque se van a enojar con nosotros, los senadores congresistas federales de los Estados Unidos van a decir, bueno, nosotros lo estamos sancionando. Y ellos ya se están candidateando. Tienen que tener paciencia. ¿Cuál es la prisa? Johnny González, bendiciones. Evelyn Huete, bendiciones, mi hermana, ya llegó. Marringo Bando, bendiciones. ¿Me entienden? ¿Por dónde va la vuelta? ¿Estaré bien o está mal? Coméntenme, por favor, si estoy mal. ¡Ay, Dios mío! Y todo esto que están haciendo, lo están haciendo a espaldas del pueblo. Y ellos lo están publicando. Son ellos. Puros sandinistas. Y ahí llegó Karen, mi hermana, bendiciones. No somos nosotros. Ustedes conocen estos nombres. Ustedes conocen esta gente que está, que ya se repartieron el pastel en Nicaragua y que son los que van a mandar a Nicaragua. Un montón de piricuacos. Sinvergüenza. Vividores. Que andan bebiendo guaro en Nicaragua. Va canaleando, bailando en discoteca. Ellos son los que quieren aprovecharse de la sangre derramada. Ni tan siquiera mencionan a los presos políticos. Señores, ¿qué está pasando aquí? Y quiero que sepan que el programa Renacer es un programa contundente de funcionarios americanos para encarcelar, enjuiciar a la dictadura de Daniel Ortega. Por eso es que el pueblo de Nicaragua no debe permitir esto. No es tiempo todavía. Queremos elecciones libres y transparentes. Pero antes de eso, queremos que el criminal y asesino de Daniel Ortega y toda su cúpula de delincuente paguen por los crímenes de lesa humanidad, por la violación a los derechos humanos, por el secuestro de no solo un hermano nicaragüense. Me estoy explicando, ¿verdad hermanos? Por lo favor díganme con un like si ustedes, si estoy en la verdad o estoy mal. Por revisión, por revisión contundente de cada uno de estos personajes que están aquí, nadie los conoce. Y su historial viene de las cuatro letras criminales del EPSLN. Que anduvieron en la protesta, sí. Que anduvieron en los tranques, sí. Pero son sandinistas. ¿Ustedes quieren más sandinismo en Nicaragua? Por favor. Y después de eso, tenemos ahorita documentación donde están siendo asalariados para que agarren el control de Nicaragua. Y los presos políticos que se van a quedar ahí, andan a la bolsa llena de dinero, solo por estar controlando todo el sistema. Eso es lo que no me gusta. Eso es lo que a mí, como opositor nicaragüense, me hierve la sangre. ¿Por qué nosotros los nicaragüenses podemos permitir de que sean los mismos sandinistas los que agarren otra vez el poder de Nicaragua? Inaudicto. No queremos más sandinismo. Hemos sido claros y contundentes en Nicaragua. Los próximos líderes de Nicaragua tienen que ser gente que no venga del pasado. en ningún momento no podemos. Ahora ahora ya va a decir Carola, ya estaba mejor escuchando música. Yo no estoy en contra de las elecciones en mi país. Estoy en contra de elecciones sin condiciones y que las controle el sandinismo. Dice Rupert Mata, dice es una lista de precandidatos, alcaldes, a diputados, a precandidatos, a no sé qué, al Parlacén, de puro MRS. Ellos ya tienen repartido el pastel. Pero mientras ellos se están repartiendo el pastel con dinero, con plata, con buenos carros, en buenos hoteles. Todo lo que es la Alianza, la UNAP, ese es un asco. Yo lo siento mucho porque en todo ese grupo hay gente buena. Pero están manchados. Están manchados. Compartan la transmisión. Ya llegó Milton. Gracias Milton por entrar a la transmisión. Compartir por favor. Dice me encantaría poder compartir. Dice Oscar, no tengo la opción para que pueda entrar ahorita a la transmisión. Pero sí te lo puedo mandar. Estamos en una guerra. Patria libre. Estamos en una guerra en contra del comunismo. Estamos en una guerra en contra de la corrupción. Estamos en una guerra en contra de la violación a los derechos humanos. queremos justicia. ¿verdad? Si queremos justicia, no podemos permitir que la misma sanjuela salinista maneje el poder. y es allí. Y es allí. Ya miró la lista. Muchos hermanos la están viendo. Y yo la imprimí. ¿Saben por qué la imprimí? Porque yo llevo récord de todo esto. A como lleva Milton, a como llevamos todos. es muy importante hermanos nicaragüenses que estemos muy al pendiente de esta lucha en todos estos días. Y se acuerdan que yo se lo he dicho siempre. Ojo al Cristo, papá. Porque ellos, Daniel Ortega les está repartiendo dinero como loco. Para que agarren el control del país. A Daniel Ortega gana de todas formas. Gana si pierde. Es más, Daniel Ortega quiere perder. Yo no estoy en la lista, dice Milton. ¿Me entienden? Ahorita vamos tirando recio. Ahorita vamos a trabajar con los senadores. Ahorita vamos a trabajar con los congresistas. Nosotros aquí no tenemos necesidad de nada. Por eso es que nosotros estamos firmes. Si Nicaragua en estos momentos desaprovecha la oportunidad de acabar con este régimen y todas sus pacotillas de delincuentes nos vamos a joder todos. recuérdenlo muy bien. Nos vamos a joder todos. Nos vamos a joder todos. Es ahora o nunca la liberación de Nicaragua. Mucho cuidado con los candidatos con los que andan haciendo porque se les va a dañar y se van a ir de pico porque están haciendo la cosa acelerada sin mirar las consecuencias para el pueblo de Nicaragua. Bendiciones Adrián, bendiciones a todos. Hay un montón de gente que está compartiendo. Ustedes me dicen si voy bien porque a mí me gusta que ustedes sepan que yo estoy tocando temas importantes. y ese es el punto que nosotros nunca hemos trabajado bien. Bueno, los que están allá porque no les conviene porque en vez de agarrarlos de la ONU de la mano de la ONU en vez de agarrarlos de la mano de los senadores del grupo Renacer ahorita en los Estados Unidos de Norteamérica para presionar para enjuiciar a Ortega. ¿Quién de ustedes quiere ver en la cárcel a Ortega? ¿Quién de ustedes? Solo nada más díganme. ¿Quién de ustedes quiere ver enjuiciado a Ortega? Si nosotros si nosotros logramos enjuiciar a Ortega no solo vamos a acabar con su familia sino que no solo vamos a meter a Ortega preso sino que vamos a meter a toda su pacotilla de delincuentes escúchese bien a toditos hay algo muy importante que se les está viniendo encima al régimen se les está viniendo algo muy encima ahorita el hermano de Juan Orlando Orlando por favor el presidente de Honduras ponganme por favor Juan Orlando Hernández le dieron cadena perpetua Juan Orlando Hernández es aliado de Ortega y muy pronto el presidente de Honduras va a ir preso ¿verdad? porque se va a ir a acompañar al hermano ¿verdad? y después se va a ir preso Ortega y no solo Ortega no solo Ortega sino que se van a ir del COSEP de la alianza cívica del MRS todos esos MRS son los criminales de los 80 no más sandinismo que excelente transmisión la del día de hoy les agradezco compartanla porque aquí hablamos la verdad sin tapujo se vienen días amargos para el régimen hay que celebrar hay que orar también que todos nos unamos bajo una misma dirección eso es lo que se viene se vienen días negros para este régimen criminal y es ahí donde nosotros tenemos que unirnos para derrocar y después vamos a celebrar unas elecciones libres y transparentes hay muchos candidatos que ya se quemaron hay muchos candidatos que ya están siendo investigados no por mí sino por el departamento de estado óigase bien lo que les estoy diciendo y esa no es culpa mía no es culpa de Milton no es culpa de los que han estado en las redes sociales trabajando como se debe por Nicaragua no es sólo hablar es tener pruebas contundentes y para donde vamos es lo mejor le vamos a pagar le vamos a meter sanciones a este régimen hasta por la jorea así es que prepárense porque lo que se viene va a valer la pena y algunos de ustedes muchos y miles de nicaragüense van a llorar de felicidad pero tenemos que mantenerlos unidos firmes en una misma dirección no podemos nosotros no podemos dejarnos que nos controlen los piricuacos no señor no señor primero primero nos vamos a las calles primero vamos aquí a hacer huelgas de hambre en Estados Unidos en el Congreso vamos a golpearle la puerta duro a los senadores a los congresistas a donde sea pero vamos a hacer lo imposible para que en Nicaragua no haya más corrupción recuerden lo que se viene duro porque entre cielo y tierra no hay nada oculto se van a ir gente de la alianza gente del 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 COSEP un montón de presos los vamos a ver ahí y a ellos no les vamos a poner trajes azules les vamos a poner trajes rojos y negros allá adentro por malos por criminales eso es lo que se viene hermano nicaragüense así que hay que mantenernos animados hoy es sábado un día alegre un día de de esperanza y tenemos que trabajar siempre por mi dirección todo esto toda esta lista de esos señores de esos pericuacal que está aquí en esta lista son los que están negociando y usando usando ONG vaciando dinero que le está dando al mismo reino para hacerse el trabajo y tomarse el poder de nicaragua hay algo que me me llena de alegría hay algo que me llena de alegría de alegría que me llena que me llena que me llena de alegría